Ser la madre de su hijo, el salvador del mundo. Como a toda mamá, sus hijos la miramos, observamos sus actitudes en la palabra de Dios y somos invitados a imitarla. Imitarla en sus gestos delicados, en su confianza en el Señor, en su acompañamiento, en su docilidad al Espíritu Santo, en su disponibilidad es que se cumpla en su vida la voluntad de Dios. Invitamos a los vecinos, aquellos que ven que está María pasando por su casa. María, nuestra mamá del cielo, quiere llevar a Jesús a cada uno de sus hogares. En este Adviento, qué mejor que estar con María para preparar la Navidad. Todos juntos nos vamos acercando, vamos llevándola al barrio y le decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Hola. Con todo un Dios que me crea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene la tristeza va. Hola. 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 Y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene la tristeza va. Hola. Hola. Hola, mamá. ¿Tienes que hubiera una intención para pedirle a la Virgen? Salud. Sí. Salud. Muchas gracias. María. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! La alegría viene la tristeza va. ¡Vamos! 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 Está acá, en su barrio, pasando por sus casas. Abrámosle el corazón a nuestra madre. Convocamos a la comunidad de Nuestra Señora del Carmen, que nos va a contar. Bueno, pasó. Yo sí. Sí, sí, me dieron lución. Gracias. Tranquilo vos. Pasó María.